Buenos días amigos, estamos en Playa del Carmen, en el Estadio de la Colosio. Aquí se realizará por la tarde-noche el evento de la presencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador en su gira de campaña presidencial. Le invitamos a la gente para que acuda esta tarde, aquí a partir de las 6 de la tarde. Va a ser un evento memorable, un evento que hará historia. Aquellos que no puedan acudir, también decirles que vamos a estar transmitiendo directamente desde nuestra página de Face, Dr. Pech, ahí podrán ver en directo el evento. Los que vengan acá, aquí los vemos y si no, nos estaremos viendo a través del Face. Buen día.